Hola, yo soy Ana Cristina. Hola, yo soy Dara. Y en este día vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó Joey Montana con Gracie y Kali El Dandy. Esta es la segunda vez que colaboran Gracie y Kali El Dandy que tuvieron una canción juntos, se llama Solo Mía. Y Joey Montana es una de las primeras. Hemos reaccionado a él y sabemos quién es, obviamente, pero no reaccionamos a él tanto. Tan seguido, exacto. No tan seguido, exacto. Esta canción se llama Desesperado voy a tomar. Me pregunto si será más lenta, más balada tal vez. Puede ser, Joey Montana tiene así medio balada también y Gracie también y Kali El Dandy sí que podría ser. Kali El Dandy siempre es casi que destrozarte. Total. Pero de resto no sabemos nada sobre la canción, chicos, la verdad. Entonces vamos a ver nada más. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, si son nuevos a nuestro canal y les gustan reacciones a los videos musicales, nosotros hacemos eso todas las semanas. Así que si les gusta este video, por favor, suscríbanse y denle like. Así es, también tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar, así que si les gustaría ir por allá, el link está en la cajita de descripción. Ok, vamos a la canción en uno, dos, tres. ¿Y si estás en Miami? En el video sí. Sí, claro. Me gusta el ritmo de la canción. Sí, 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 sí. Qué bella se ve Gracie. Sí, yo también lo estaba pensando. No. Por eso voy a llamar. Por eso vuelvo a intentar. Por eso vuelvo a llorar. Por eso voy a tomar. Para sacar de mi cabeza que aún te amo. Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado. Estoy desesperado por tenerte a mi lado. Es mía. Mírala. Qué bella las dos, Juan. Sí. Estoy desesperado por tenerte a mi lado. Qué bella las dos, Juan, qué bella las dos, Juan. Es que ya no puedo más Pero no sé si pueda perdonarte Es que yo perdí la confianza en ti No sé si pueda recuperar Qué bonito está iluminado el video también Sí, parece una película Ajá, especialmente las partes de ella No sé si, pero hoy busco algo para olvidar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperada, toca y enamorada Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza Que aún te extraño Pues tengo ganas De buscarte en cualquier lado Estoy desesperado Por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Ya voy Bueno, esto es bien La verdad, no voy a decir que me encantó No es que estaba mal Pero me pareció normal Si hubo partes que me gustaron más De parte del video, por lo menos Creo que las secciones de Gracie Funcionaron más, porque como dijo Dara Que era como una película, se sentía como un poco más Que tenía un poco más De visión, en el sentido de que Por lo menos estaba tratando De contar algo No sé, con la Con la parte visual, no sé En vez de simplemente estar parados Al frente de un escenario Sí, a mí me pareció que De hecho, The Turn Bueno, me pareció como lo contrario Como que la parte de Cali, el Dandy y Jemontane Estaba más compaginada A nivel del video O bueno, puede ser igual también Y la Gracie era como Burda de random Era como Y ahora de la nada Ella va a estar Super fashion Así como En una película Estamos hablando Diciendo lo mismo Parecían dos videos diferentes Es verdad A mí me pareció Aparte de Gracie Simplemente No sé, porque me pareció Como tú dijiste Que era como una película Y sentía que tal vez Al video le faltaba Como que una historia Además de lo que me estaba diciendo La canción Obviamente Yo entendía el escenario De Cali, el Dandy Y de Con el bar atrás Y el de Jemontane Bueno, el Jemontane apareció Después al final también Con Gracie Como con Gracie Esa parte creo que Es la que mejor me funcionó En general Especialmente cuando Estaban tan cerca Pero en ningún momento Como que interactuaban Sí Este Me parece que Se veía muy bien Con lo que decía la canción Pero entonces Exacto Para mí Yo como que tal vez Yo estaba esperando Como que un poco más De historia Y solamente Me la estaba dando La parte de Gracie Pero completamente entiendo Tu parte Que dices Que es como que Bueno Era entre todas las secciones Era como que La que más Fuera De base Estaba pues Que no estaba Como Cogerente Con lo otro Sí Esta es una canción Que yo siento Que era como Para haber creado Una historia Y aparte Tenías un montón De gente En la canción De todas formas Que te podían haber Ayudado a construir Esa historia Entonces Y no lo No lo aprovecharon También Me faltó como que Cantaran juntos Los tres Los cuatro En algún momento O se juntaran más Las voces Y cosas así Aunque sea un coro Todos juntos Porque sentí que era Como la excepción De Joey La excepción De Cali El Dando Y la excepción De Gracie Entonces No me gusta mucho tampoco Sí Cuando Gracie salió Al final Con el segundo traje Que bueno Igual se veía espectacular Yo también de repente Es como que Ah ya va Pero Gracie No ha cantado De verdad Es como que Se me había olvidado Que ella de verdad Estaba participando En parte vocal Y no simplemente En parte de actuación Exacto Total Pero no O sea Nada de verdad Contra súper malo Contra el video Ni la canción De verdad que están bien No la canción está bonita Está bonita Y cosas así Exacto Pero sentimos que el video De pronto no No acompañó a la canción Exacto Este Pero bueno Por lo menos Las voces Se suenaron bien Cuando Sí, exacto Todos cantaron bellísimo La verdad Y suenan muy bien Sus voces juntos Por eso me sorprendió Que Auma también le sorprendió Que no cantaron juntos Auma no le gustan Los comentarios Que estamos haciendo Contra la canción Mal Sí Ella la disfrutó mucho Pero Sí, exacto Creo que estamos A menos de lo mismo Déjenos saber a ustedes Chicos Qué les pareció Si tal vez Así es Cuéntenos A ustedes si les gustó El video Si tal vez Tenían otra idea De qué hacer Claro Uno también tiene que pensar Que tal vez No pudieron hacer mucho Por la situación Que estamos Aunque sí se sentía Que estaban Hubieron momentos En que estaban Carly y el Dandy Con Joey Montana Y después estaban Gracie y Joey Montana Entonces Aunque hubo un momento En el video Que no estaba segura Si de verdad Estaban grabando juntos O si simplemente Los pusieron editados juntos Exacto Parecía como editado Por lo menos La parte de Gracie Con Joey Montana La parte de Carly y Yo también lo pensé Y después Lo pensé Y después dije Bueno pero tal vez Es porque no interactúan A propósito Que funcionó para mí Como dije Esa parte funcionaba Para mí Que no Nunca como que Se veía Exacto Interactuaban por la canción Pero también pensé Pero también pensé Un momento Que dije Conchale Yo no sé Si están ahí Al mismo tiempo Sí Déjenos saber chicos Si ustedes saben Pero bueno Esta fue nuestra reacción A Joey Montana Con Gracie y Carly y el Dandy De Desesperados Voy a tomar Espero que les haya gustado Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook También en Patreon Como siempre En la cajita de descripción No se olviden De darle like a este video Y suscribirse Chao Bye Chau